Desde hace varios meses, los rumores acerca de una posible relación entre el cantante de Tumbados, la WP Peso Pluma, y la modelo e influencer Hannah Howell, es tema de conversación en las redes sociales, así que, por supuesto, tenemos que seguir hablando de ello. Sin embargo, no fue hasta que Peso Pluma publicó una fotografía confirmando de su nuevo romance que los fanáticos y curiosos finalmente obtuvimos respuestas. Esta revelación ha generado muchas reacciones, especialmente aquellos que aún recuerdan la complicada ruptura del artista con la cantante argentina Nicki Nicole. La historia de amor entre Peso Pluma y Hannah Howell comenzó a tomar forma desde hace un par de meses, cuando ambos fueron vistos en eventos públicos y compartiendo momentos románticos en las redes sociales. Las primeras imágenes de esta pareja juntos desataron muchos comentarios y muchas teorías en plataformas como Instagram y TikTok, en donde los seguidores intentaban descifrar si se andaban o no. A medida que las imágenes y los videos de la pareja se estaban difundiendo, la relación amorosa entre ellos se volvía cada vez más evidente. Aunque ninguno de los dos estuvo confirmando oficialmente su relación en las primeras etapas, las publicaciones que estaban compartiendo insinuaban que había algo más que una simple amistad entre ellos. Esta sospecha se confirmó cuando Hannah Howell estuvo compartiendo una serie de fotografías exclusivas en su cuenta oficial en Instagram. En estas imágenes, la pareja aparece posando frente a un espejo, mostrando una complicidad que dejó poco lugar a las dudas sobre el vínculo que realmente tienen. Lo que realmente causó mucho furor en las redes sociales fue una historia que siguió a estas fotografías. En ellas se podían ver ambas muñecas de ambos, Hassan y Hannah, los nombres de cada uno tatuados en la piel del otro. La publicación de los tatuajes desató reacciones inmediatas entre todos los seguidores, obviamente, quienes vieron en este acto una prueba de que la relación entre peso pluma y Hannah Howell no es una simple aventura pasajera, sino algo más profundo y significativo. El tatuaje de un nombre en la piel de una pareja sigue siendo una de las expresiones más fuertes de compromiso, diría yo. Por cierto, muchos profesionales del tatuaje recomiendan no hacerlo. Y es que tatuarse el nombre de otra persona es un acto de mucha confianza en el futuro de la relación. Peso Pluma y Hannah Howell parecen haber decidido asumir este riesgo sellando su amor con tinta permanente en la piel. Aunque las imágenes que compartió Howell en su cuenta de Instagram fueron rápidamente filtradas, debido a que la modelo ha puesto su perfil en privado, esto no impidió que los fans hicieran circular estas impactantes fotografías. En ellas, el tatuaje de peso pluma que muestra el nombre Hannah en su muñeca se ha convertido en un tema de conversación viral en prácticamente todas las plataformas sociales. A pesar de que ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre sus tatuajes, los seguidores de ambos continúan confirmando el match de la pareja, alimentando la historia de que están más enamorados que nunca. ¿Qué opinas tú de tatuarte el nombre de tu pareja? ¿Es algo que harías? Te leo aquí en los comentarios. Yo soy Lila Crown, en todas partes, ponte exo.